Estamos presentando nuestro primer disco, oficial digamos, un disco de estudio que vamos a presentar esta noche, se llama Audiorgía y bueno, estamos acá en el Club Social para rearmar lo que es la presentación del disco de una manera empericulada como nos gusta a nosotros. El disco son 10 canciones, son todas originales, hechas por nosotros, así que fue grabado en un estudio muy bueno de Buenos Aires, así que lo terminamos de cocinar recién a fin de año y bueno, ahora en este año 2016 ya es oficial y está en varias disquerías de Buenos Aires, también está acá en la zona, así que bueno, está empezando a girar. Se llama No Salgas con Robots, tienen que poner así, también está el canal de YouTube, que ahí pueden encontrar muchos videos, cosas caseras, la película está ahí, está metida en eso. Así que bueno, también está el disco en Spotify, está en iTunes y en un par de sitios más para descargar música. Van Cam también está y en YouTube también pueden buscar la música, así que la verdad es un placer para nosotros presentarlo porque nos costó esfuerzo y dedicación y está bueno, es como un así, es un premio también de nosotros hacia la gente que nos viene siguiendo hace rato. Vamos a hacer todo el disco y algunos temas nuevos. Y nada, hacía mucho que no veníamos para acá y el lugar está buenísimo y también quería aclarar que aparte de estar muy contentos con el disco, estuvimos sonando en la Rock and Pop, en Vorterix, en Nacional Rock. Y para nosotros es importante porque son radios muy importantes y nos pone contentos porque el material ya está empezando a sonar de una manera independiente. Y bueno, estamos muy contentos. Nada, poder tocar, que nos conozca la gente y poder trabajar. No quiere decir que no lo hagamos ahora, pero te da otras posibilidades, como estar sonando en una radio importante, por ejemplo. Sí, tenemos el Emergente, que es ahí en Capital, en el Abasto. Y después, bueno, en el Oeste, ahí en la zona de Ramos Mejía, estamos planeando también alguna. Bueno, el 16 de abril sería el Emergente, a las 9 de la noche. Y mañana junín, en City Rock, frente a la estación de tren, bueno, a partir de las 11 de la noche aproximadamente. La banda es una banda de rock psicodélica, que tiene influencias de todas las épocas que hemos transitado como músicos, desde el surf rock hasta el rock más disco, más psicodélico, más beatle, un poco de todo lo que veníamos haciendo, de todas las influencias que se mezcló en esto que somos hoy. Tiene sus años conformada, pero al ser nosotros de acá, de Chacabuco, y al tener que ir hasta Buenos Aires, y al tener que movernos, nos costó mucho eso y afianzarnos en un lugar. Ahora es como que estamos ahí afianzados en el Oeste, y bueno, juntando ahí conocidos, gente, moviéndonos de otra forma. Se seleccionó el material de años de trabajo y bueno, se logró sacar el primer disco. O sea que quedó muchísimo material, que estamos trabajando todo el tiempo, composiciones de todo, que bueno, hay material. ¡Gracias! 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 Gracias.